Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, sí, sí, me escuchamos. Excelente. Bueno, en lo que se van incorporando los compañeros, bueno, igual, les agradezco el tiempo. Yo sé que algunos compañeros están cansados, ¿verdad? Igual por el tráfico, otros compañeros por el trabajo, sin embargo, es importante, pues, que ustedes, pues, visualicen esto, pues, como una oportunidad, como una oportunidad para transformar el futuro, para transformarse también a sí mismo, y, pues, la idea es esa, ¿sí? Entonces, lo importante de esta sesión es que ustedes aprendan, que ustedes practiquen estos conocimientos, y también, pues, llevemos esto, pues, al, a un próximo nivel, ¿sí? A un nivel que podamos implementar rápido, así como les digo siempre, que podamos equivocarnos barato, equivocarnos de una manera estratégica, y las bondades del marketing digital van a eso, ¿sí? Y esto, pues, como les digo, ¿verdad? Vamos a hacer incluso ahorita un análisis que estuvimos viendo la sesión anterior, ¿sí? Entonces, compañera Katia, se encuentra por ahí. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches, sí. Entonces, coméntenos qué estuvimos hablando en la sesión anterior. Hablamos acerca del posicionamiento, establecernos en la mente de los consumidores, ¿verdad? Hablamos acerca de la propuesta de valor, que es como darle una solución, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Verdad? Estaba leyendo un poco sobre IBM, como su propuesta de valor, un ejemplo como tecnología que funciona. Ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. Compañera Carla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Gracias. Vaya, coméntenos. Ajá, adelante. Ajá, díganme. Sí, ¿qué estuvimos viendo en la sesión de ayer, ¿verdad? Pues la sesión pasada, se me va viendo un poquito, siempre con respecto a estrategia de marketing, ¿verdad? Yo anoté algo como, cuando usted lo mencionó a mí, como que me identifiqué esos bloqueos mentales, cuando uno dice, no, pues en el país no hay nada de dinero, ¿verdad? No hay pistas. Entonces, sí, yo tuve, hace como dos semanas atrás, tuve una crisis así, yo noto, está caro, como ya nadie quiere eso. Entonces, entendí que sí, la verdad, que es un bloqueo, porque todos compartían, pues, sus experiencias diciendo de que, recuerdo el ejemplo del salón de belleza, de que la gente, bueno, las mujeres gastamos y gastamos, y yo digo, no, pues la verdad, dinero hay, sea que endeudados, como sea, pero la gente gasta. Entonces, sí, a mí como que eso me quedó bastante sonando, pues, y a todos los demás que compartimos, que hablaban lo del branding también, yo tuve, pues, la oportunidad de trabajar con una dentista que necesitaba subir redes, publicaciones a sus redes sociales, y, pues, básicamente es eso, como respetar los colores, como la, la, el, el estilo que ella quería darle a todas sus publicaciones. Entonces, sí, me, me gustó la clase de ayer. Ok, entonces, así como dice la compañera, ¿verdad? Es importante que nosotros, pues, miremos que hay dinero, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Muchos emprendedores dicen que no hay dinero, que la vida está cara, que dicen que no, no se puede hacer las cosas, y yo les digo, sí, se puede, ¿sí? Sí hay dinero. Entonces, a veces nosotros, como les digo, tenemos que motivarnos, tenemos que ver posibilidades, tenemos que ver dónde está la oportunidad, ¿sí? Si en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro discernimiento diario no vemos dinero, no lo vamos a ver en físico, ¿sí? Incluso esa es una ley casi que física, una ley, incluso dice uno, lo que siembra cosecha, ¿sí? Incluso tenemos la ley de la física de Newton, acción y reacción. No van a llegar las oportunidades solitas. Nosotros tenemos que hacer un impulso de pensamiento, decir, bueno, ahora van a salir clientes porque salen, ¿sí? Ahora voy a visitar a cinco clientes, a cinco prospectos, hoy me reúno con este compañero, este compañero me va a referir a otra persona y a otra persona y de repente nosotros vamos a vender. Entonces, incluso la sesión de ahora, ¿verdad? Igual va enfocado a eso, ¿sí? A complementar lo que veníamos abordando que es de marketing digital, ¿sí? Entonces, ¿me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Sí, sí, mira. Vale. Entonces, esta es la sesión número 10, ¿verdad? Y ahorita llevamos el 50%, ¿verdad? Un poquito más del 52%, ¿verdad? Quizás. Entonces, ¿qué vamos a abordar, sí? Entonces, en la sesión de 10 tenemos el objetivo cualitativo de que queremos cumplir, ¿sí? Que es comprender, conocer las buenas prácticas para diseñar estrategias de go to market o go to market y esto pues es la salida al mercado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que salir al mercado no solo es tirarnos, ¿verdad? Lo que salga, ¿sí? Sino que los empresarios más exitosos, los emprendedores, los publicistas, los marketeros, los que trabajan en economía digital, se equivocan lo menos posible. Incluso en estadística dice, tenemos un margen de error de mínimo entre el 5% a un 20%, ¿sí? Entonces, ¿esto es importante? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque nos queremos equivocar lo más poco posible, ¿sí? Y generar alto valor va enfocado a eso, ¿sí? A cómo nosotros nos visualiza el mercado y cómo nosotros vemos al mercado. Se recuerdan que les hacía un símil, una alegoría, una metáfora, que el mercado es un océano, ¿sí? Es un inmenso océano y muchos de los emprendedores pasan como en la superficie, ¿sí? Pero si ustedes conocieran las bondades, cómo funciona la microeconomía, la macroeconomía, cómo funciona la ley de oferta y demanda de Adam Smith, ¿sí? Esto podría cambiar, ¿ok? Bueno, se recuerdan, ¿verdad? Que estuvimos hablando de la segmentación, ¿ok? Entonces, ¿la segmentación, compañera Katia, se encuentra por ahí? Sí, licenciado. Vaya. ¿Se recuerda qué abordamos en el ejercicio de segmentación? Que eso fue en la sesión número, quiero ver, número en la segunda semana, ¿sí? ¿Se recuerda? Sí, fue sobre la segmentación geográfica, donde primero determinamos las variables, ¿verdad? Y después, creo que en el ejemplo vimos que era por departamento, ¿verdad? Sí, ok. Exacto, entonces, la segmentación, ¿verdad? Yo siempre les digo, es analizar variables, es analizar elementos, factores, que nosotros queremos comprender, que queremos entender, ¿sí? Hacer marketing digital no es solo vender, no es solo crear un, una estrategia, no solo tener un color, ¿sí? Así que igual, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar lista, me confirma, permítame. Bueno, para pasar lista, ¿verdad? Traemos una dinámica interesante, siempre, como les digo, va a haber una sorpresa, ¿verdad? Que igual, les va a servir a todos los compañeros, y esta consiste en lo siguiente, ¿sí? Entonces, el ejercicio para ahorita, para pasar la lista, es cómo adquirimos 25 clientes, ¿sí? Tiene que mencionar la variable, ya sea en tres palabras, o cuatro palabras, entonces, alguien me puede decir, comprando una base de datos, contratando a un vendedor, contratando a un freelance, asistiendo a comunidades, asociándome a una gremial, asociándome a una asociación, creando nuevos amigos, creando una comunidad de WhatsApp, entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Si estamos hablando de posicionamiento, estamos hablando de estrategia, marketing estratégico, estamos hablando de buyer persona, de segmentación, esto le va a complementar lo que vamos a ver en las otras sesiones, ¿verdad? Antes de salir de vacaciones en esta semana. Así que, compañera Katia, adelante, su nombre y ocho segundos. Mi nombre es Katia Escobar, sería como unirme a grupos, por ejemplo, ya he participado en Ciudad Mujer, como hay diferentes grupos, entonces, como asociarse y poder promocionar. Ok, excelente. Compañera Carla Cecilia, adelante. Yo recordaba como la época de cuando tenía inicios Facebook y uno creaba su página, entonces uno enviaba a cada uno de sus contactos como su link de la página para que le diera me gusta o se hiciera como que le agregara favoritos. Entonces, yo recuerdo que así comencé como mi base de datos de clientes con mis conocidos. Entonces, podría ser siempre por medio de redes sociales, pues, tal vez enviando, ya ahora un poquito como más actualizado, enviando mensajes directos y ahí ir generando como la conversación entre clientes y así poder encontrarlos. Ok. Compañera Lisette, Carolina, adelante. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cómo adquirimos 25 nuevos clientes en nuestra empresa de emprendimiento proyecto? ¿25 nuevos clientes? ¡Wow! Este, pues, buscando otros mercados, ¿verdad? Haciendo más publicidad. Por ejemplo, en mi caso, tendría que salir. Tendría que salir a buscar porque yo estoy, ¿verdad? Y en redes. Por ejemplo, ahorita yo ya hice TikTok e Instagram, donde no. Ok. Sí. Excelente. Compañera Sandra Elizabeth, adelante. Ocho segundos. Bueno, yo pienso que con promociones y afiliando más personas a mi negocio. Ok. Excelente. Compañera Jacqueline, adelante. Ocho segundos. Buenas noches. Yo pienso de que resulta efectivo lo de los grupos y convocando a de que lo compartan con sus otros conocidos y así. Ok. Compañera Matilde, la veo serie ahora. Adelante. Estaba pensando que justo ahorita, creo que hasta lo voy a aplicar, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir una buena idea. Sí. A mis clientas actuales, creo que más que todo a las que ya tengo bastantes años que trabajo con ellas, se me ocurre ofrecerles un maquillaje a mitad de precio porque me refiero a una clienta y que esa clienta sí concrete una cita conmigo. Ok. Sí, excelente. Incluso en algunas empresas dan una comisión, imagínense. Si usted da un referido, le dan una comisión, si la venta se concreta y le digo, es visto, o sea, que sirve, ¿sí? Buena, excelente, excelente iniciativa. Bueno, compañera Blanca, Estela, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Bueno, estaba pensando y quizás sería también, este, en grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook, como también hay uno que hay como en Marketplace para poder, este, cerca de la zona donde uno vive, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Flor Solís, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues algo que yo implemento y no me funciona, es regalar, dar regalías a los clientes que me recomiendan. Entonces, ya me recomiendan al cliente, me dicen, ¿le compró, no le compró? Sí, sí, me compró y ya le mando la regalía. Y otra cosa sería también por publicidad, poner publicidad en Facebook o en redes sociales. Ok, excelente. Compañera Ana, buenas noches. Ocho segundos. Hola, hola, compañera Ana, ¿se encuentra por ahí? Bueno, compañera Wendy, adelante, 10 segundos. Pues quizás lo que yo aplicaría sería, buenas noches, perdón, este, sería como asociarme con otras marcas de mis amigos para lanzar algún tipo de promoción y así tanto ellas como yo salimos ganando teniendo nuevos clientes. Sí, excelente, eso le llamamos partner business, ¿sí? Aliados estratégicos. Compañera Ana Lucía, adelante. Compañera Ana Lucía, ¿se encuentra por ahí? Puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, para mí sería en mi círculo de amigo, que eso sí que quizás no lo he hecho, más que todo me he enfocado en las redes sociales, y así sería de como el de boca en boca de los familiares. Ok, compañero Isaias, adelante. Buenas noches, Isaias Cruz Morales, Mino, yo lo haría de forma, uniéndome a otras páginas, más que todo en Facebook, a veces hay páginas de negocios que están haciendo propaganda de determinados productos, buscaría el idóneo al producto que yo estoy distribuyendo. Ok, excelente, bueno, compañero José Manuel, adelante. Hola, buenas noches. José Manuel, yo sé que he pensado de manera directa escribirle, digamos, a los primeros diez clientes más, más comunes o más, más concretamente que sigan más, digamos, cerca a la página y sugerirles que si consideran dos seguidores en común a la misma página que se les regalaría algo que de su elección. Ok, compañero Esther, buenas noches, adelante, con su argumento y... Buenas noches. Buenas noches, Esther Sánchez. Este, bueno, yo estaba pensando quizás en giveaways y siempre, ¿verdad?, relacionado con asociarse a otras marcas y hacer de esa manera publicidad en redes sociales también, dando una demostración al mismo tiempo del producto. Ok, compañera Daniela, buenas noches, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, Daniela Lobos. Creo que yo implementaría una de las variables, es como decía la compañera, hacer un sorteo. Yo lo hice una vez, lo implementaría de nuevo. Este, también contrataríamos, pues, a un vendedor, ya sea con, o algún, ya me han ido a, ¿cómo se dice?, a promocionar o a darme, que, que me llevan a las redes sociales y todo eso, porque yo, al final, pues, casi no puedo estar, porque soy mamá, ¿verdad? Entonces, sí, creo que podría implementar eso y estoy buscando un aliado estratégico que acá en el, en el pueblo, ¿verdad?, hay una radio local, entonces estoy viendo cómo poder acercarme ahí para poder llegar a más clientes nuevos. Ok, excelente. Compañera Zuleyma, buenas noches, nos escucha. Buenas noches, Zuleyma Martínez. Ahorita estaba pensando, y como mi meta este año es tener algo físico, porque yo llevo seis años trabajando virtual, y en alcaldía hay una unidad de la mujer que permite que todos los fines del mes, uno en el parque, como que exhiba sus productos, creo que sería una buena estrategia para mí, para empezar a entrar en ese mercado de, de la parte física. Sí, sí, ok. Bueno, es interesante, ¿verdad?, siempre buscar la asociatividad, ¿verdad?, en el municipio. Compañero Óscar Dueñas, adelante, buenas noches, con su argumento y asistencia. Buenas noches a todos. Ahorita que, bueno, casi se acerca el Día de las Madres, yo quizás haría una propuesta con gente de que se tomen una fotografía con sus madres, que la suban, que etiqueten a otras personas y la compartan, para ganarse uno de nuestros productos, por ejemplo, un reloj que sea para la mamá. Y así ganar más clientes. Ok, buena estrategia de activación de marca en redes sociales. Compañera Azul Macallega, adelante, ocho segundos. Ok, en mi caso, pues, sería con una, bueno, primero suscribiéndome a grupos de interés dentro de las redes sociales, adicional generando una landing page que me permita tener un link o un QR para ponerlo en las redes sociales y que este me sirva para captar gente, para captar gente que le interese a mi producto, pero tendría que poner como un gancho o una promoción, ¿verdad?, que atraiga y que permita que la gente tenga ese interés para dejar sus datos y eso me va a permitir después tener ese contacto con esos clientes que se han suscrito a la promoción en mi landing page. Ok. Compañera María Luis, María Laura, perdón, adelante. Sí, buenas noches. Este, yo lo aplicaría creando aliados estratégicos, como lo mencionaba usted, que me ayudaron a promocionar el producto y, pues, así llegar a más gente, a más clientes. Ok. Compañero Jorge José Francisco, adelante. Buenas noches. Creo que no, no se conectó el compañero, la verdad, creo que le está fallando el micrófono. Bye. Compañera Gaby Herrera, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo usaría dos estrategias. Una sería la de marketing cruzado, que sería que, por ejemplo, empresas y entonces hacer esas y también una estrategia de retargeting, que es interactuar con personas que ya han convivido con mi marca y así también poder tener más sleep y yo ponerme en contacto con esas personas, averiguar si se han alejado de la marca, si tienen todavía interés, darles un seguimiento. Entraría en un plan de fidelización. Bueno, bueno, así como dijeron los argumentos los compañeros, verdad, son bastante acertados y pues la intención es esa, que ustedes pues miren otras posibilidades y otras herramientas, ¿sí? De conocimiento, ¿sí? Entonces, me confirma si mira mi pantalla, por favor, ¿sí? Sí, se puede ver. Sí, se ve. Sí, se mira. Entonces, bueno, como yo les decía, verdad, ahora para esta sesión, verdad, quizás nosotros lo que queremos, verdad, es ser bastante prácticos, pero también abordar los temas que incluso están en la plataforma. Entonces, igual, ¿verdad? Hacemos la cordial invitación para que hagan el laboratorio, ¿verdad? Entonces, visualicen el material, lo estudien y eso pues nosotros antes de salir de vacaciones tenemos que parametrizar eso, ¿sí? Recuerden que INSAFOR está financiando este curso, entonces nosotros tenemos que cumplir con los requerimientos de INSAFOR y acoplarnos, ¿verdad? Con los tiempos. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Yo sé que igual todos tenemos bastantes compromisos, entonces siempre, siempre dedíquenle un poquito de tiempo, ¿sí? En la plataforma, ¿sí? ¿Ok? Compañera Matilde, ¿qué hablábamos ayer del posicionamiento? Si nos puede compartir. Hablábamos del posicionamiento, sobre cómo queremos que nos conozcan, cómo podemos lograr que nuestro producto sobresalga de los demás. O sea, que tenga algo como el extra que nos distinga. Ok. Entonces, ayer hablábamos de posicionamiento, ¿sí? Hablar de posicionamiento es diferenciarnos, tener una percepción en la mente, en la conciencia del consumidor. Todos tenemos esa misma capacidad creativa, esa capacidad de llegarle a la mente y a la conciencia del consumidor. Yo les decía que hay un dicho que dice, la batalla del mercado no se gana en el punto de venta, sino que en la mente y en la conciencia del consumidor. Incluso hay teoría científica, neurocientífica, que dice incluso que el 85% de nuestras decisiones se toman en el subconsciente y también a través de la conciencia, así como decimos en la nueva realidad. Entonces, ¿esto es importante? Sí, porque ustedes se tienen que diferenciar del resto, ¿verdad? O posicionarse con un factor bastante importante. Ok. Entonces, ¿qué queremos hacer en esta sesión, verdad? Es que ayer estuvimos abordando variables deductivas o variables generales y ahora queremos como hacer el efecto diferenciador o contrario. Ok. Entonces, si ayer hablábamos de variables generales, ahora vamos a hablar de variables específicas. Estas variables específicas, ¿cuáles son? Es que vamos a definir un proceso de posicionamiento estratégico en un negocio digital. ¿Sí? Siempre yo les enfatizo, yo les digo, hagan procesos, creemos procesos y sean parte de esa transformación sin precedentes que todos podemos hacer los cambios en nuestro emprendimiento, ya sea emprendimiento por oportunidad, emprendimiento por necesidad. Y eso es lo que yo quiero. Que en esta sesión ustedes me acompañen, me asesoren, ¿verdad? Y que construyamos juntos ese conocimiento colaborativo, ese conocimiento colectivo que les va a ayudar a mejorar. Bueno, para los compañeros, ¿verdad? Que igual ya conocen la pizarra mágica, igual se las comparto. Acá, ¿verdad? Quiero que igual si pueden abrir esto en su computador, acompáñenme a vivir esta experiencia, ¿sí? ¿Qué experiencia vamos a hacer ahora? Vamos a crear algunos variables, algunos elementos, otros llaman factores. Y lo importante, ¿verdad? De esto es que ustedes, ¿verdad? Cuando finalicen este curso de marketing digital, digan, el profe Juan sí me convenció, ¿verdad? Y me convencí a sí mismo, ¿verdad? Yo no necesito convencer a nadie, les digo. A los emprendedores, incluso asesores de empresas de otros países, y les digo, yo no necesito convencer a nadie. Ustedes solo se van a convencer con sus propios datos, ¿sí? Y mucha gente dice, no, es que, es que mire, es que es solo un foda. Incluso el grupo anterior me decía, mire, es que el foda es lo mejor, me decía. Yo les digo, no, no es así, les digo, es una herramienta básica, es de 1960, incluso ahorita. Aquí lo tenía abierto por eso, porque me decía un compañero, no, es que eso es lo mejor para hacer marketing. Digo, no, esa herramienta ya está un poquito desfasada, les digo. Ahorita, ustedes con el foda solo trabajan cuatro variables, les digo. Ahorita lo nuevo que está en el marketing digital son 20 variables, 50, son procesos sistematizados, así como miran acá en la pizarra mágica. Entonces, etcétera, ¿ok? Bueno, si nosotros queremos crear un posicionamiento en un negocio digital, posicionamiento me refiero delimitadamente a un contexto de productos o servicios, ¿sí? Entonces, yo tengo que posicionar mis productos y servicios en los grandes epicentros de comercio local, epicentros de comercio global. Entonces, primero, para este ejemplo, nosotros lo vamos a enfocar, ¿verdad? Le vamos a colocar acá, ¿verdad? Le vamos a poner negocio de venta de zapatos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el posicionamiento de una venta de zapatos, ¿sí? Y esto igual, ¿verdad? Las señoritas me van a comprender, dicen que compran bastantes zapatos, ¿verdad? Así que, Carla, ¿te gustaría apoyarnos para el ejercicio? Sí, está bien. Vaya. Decime, entonces, si vos sos la dueña de la zapatería, Cecilia, entonces, ¿a quién o quién va a ser tu público objetivo? ¿A quién le vamos a vender esos zapatos extraordinarios, esos zapatos genuinos, así como dice? ¿Ajá? Ok. Primero tendría que ver qué tipo son enfocados para mujeres. Ok. Y si delimitamos los ojos para mujeres. Vaya, excelente. O sea, zapatos normalmente femeninos. Solo para mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tipo de mujeres? ¿Solteras? ¿Que trabajan? ¿Que estudian? O sea, ¿cuál sería? Una mujer de edad, pues yo calculo. La haría quizás de 18 a unos hasta 40, 45 años, por ahí. ¿Tienen poder adquisitivo para comprar zapatos? Sí. Sí. Vale, entonces, según el argumento de la compañera Carla, ¿verdad? Que es la CEO, la directora ejecutiva en jefe. Entonces, ella dice que su público objetivo son mujeres de 18 a 40 años, ¿sí? Entonces, los demás compañeros, vayan haciendo el ejercicio. Si no dominan bien la pizarra digital, háganlo en su cuaderno, ¿verdad? Y hagan las cajitas. Siempre recuerden que las cajitas es una variable que la estamos delimitando. Acá, es una variable cualitativa, porque estamos documentando argumentos y información, ¿verdad? Estructurada. Bueno, de ahí, ¿verdad? Decime qué empresas o emprendimientos similares al tuyo existen, ¿sí? En este caso hipotético. ¿Qué ventas de zapatos sería? ¿Qué conoces? MD podría ser uno. MD. De los que, ¿verdad? Nacionales. Vaya, MD, ¿verdad? Vos estás en Santana, ¿o quién es San Salvador? No. San Salvador. Va. MD, decime otra. De los que conoces. Hay uno que se llama Villa Brasil, parece que solo he visto también zapatos de mujeres. Va, Villa Brasil, va. Lo vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Ya tenemos dos variables, ¿sí? Vale. Ahora dice definir nuestra propuesta de valor. Recuerden que la propuesta de valor está relacionada a productos y servicios, ¿sí? No una propuesta de valor en otro sentido, porque algunos se pueden confundir que la propuesta de valor está relacionada con la responsabilidad social u otros temas. No. Recuerden que estamos hablando de el contexto de producto o servicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál consideras que sería como lo más, lo que te diferencia del resto en la parte comercial de tus productos o servicios? ¿Cuál sería la propuesta de valor? 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 Por ejemplo, MD, siento yo como este tipo de zapatos algo extravagante, siento yo. Y yo no sé, pero no confío mucho en la calidad porque ya tuve como una mala experiencia de que se arruina rápido. Entonces, mi punto como importante sería eso, que tenga buena calidad el zapato. Ok, entonces tu propuesta de valor, ¿verdad? Acá para el ejercicio la vamos a definir como zapatos no convencionales, ¿verdad? Duraderos le vamos a poner, ¿sí? Ahora, al paso número cuatro, dice desarrollar un mensaje de marca importante. Entonces, imagínate que si yo quiero comunicar esta información o toda la filosofía de marketing, entonces en el paso cuatro, yo tengo que desarrollar un mensaje importante. Entonces, decime en cuatro palabras, cinco palabras, ¿qué tipo de mensaje puedes o podemos resumir, verdad? Con respecto a cómo lo vamos parametrizando la información. Serían como las características que yo quiero que tenga mi negocio, algo así. Sí, podría ser, las palabras, las características, ¿sí? Para el mensaje importante. Pues sería, si estamos hablando de zapatos, a la moda, elegante, y de buena calidad, no sé, algo así. A la moda elegante. Ajá, y... A la moda le vamos a poner fino. Cómodo. Fino, cómodo y elegante. Cómodo, cómodo, puede ser, sí. Ajá, es. A la moda, fino, cómodo y elegante. Zapatería Cecilia. Ajá. Ya vieron, ya les hice un storytelling, ni se dieron cuenta. Bye. Entonces, el paso cuatro, igual, ya definimos un mensaje importante que queremos transmitir en nuestra estrategia de marketing digital, con nuestro storytelling, con nuestro storytelling, con nuestro copy, etcétera, etcétera. Ahora vamos al paso número cinco, ¿sí? ¿Qué palabras podemos incluir, sí? Así que, compañera Matilde, ¿qué palabras podemos incluir? Ya analizó, ¿verdad? A la compañera Cecilia, que es un emprendimiento de zapatos, ¿verdad? Que estamos, ahorita estamos parametrizando una estrategia integral, una estrategia diferencial en marketing digital. ¿Qué palabras sugiere usted, verdad? Sería que complementen, ¿verdad? El paso cuatro. Sí. ¿Qué palabras serían? Que van a salir en los mensajes, ¿verdad? En la publicidad, ¿sí? Buen precio. Buen precio. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Tal vez agregar únicos también. Únicos. Únicos en El Salvador, vea. Únicos le vamos a poner. ¿Qué más? Ajá. No sé, comodidad en cada paso, algo así. Comodidad en cada paso, verdad. Ajá, ok. Que no nos vayan a fregar los zapatos en la calle, ¿verdad? Va. Va. Entonces, lo vamos a dejar por la cuestión del tiempo hasta esa variable, ¿sí? Ahora vamos a el paso número seis, ¿sí? Crear contenido de calidad. Entonces, nosotros tenemos que ver qué contenido vamos a hacer. Si va a ser una infografía, si va a ser un promocional, si va a ser un póster. Entonces, compañera Jacqueline, ¿está por ahí, Valladares? ¿Qué sugiere usted, verdad, para esta parte? ¿Cómo era la pregunta? Disculpe, es que estaba anotando. Perdón. Va. Entonces, ¿cómo o qué estrategia puedes crear para zapatería de la compañera Cecilia? En contenido, ¿verdad? En contenido. ¿Sí? Pues, promociones. Vaya, promociones, pero ¿para qué época? ¿Es un video, un póster, es un audio? ¿Cómo? Eh, para las festividades, por ejemplo, el Día de la Madre. Va. O en vacaciones. Y vacaciones, ¿verdad? Los que tienen vacaciones, vea. No todos. Va. Entonces, ¿qué? Vaya, ahora compañera Katia, ¿qué crearía usted? ¿Un video, un póster, un promocional, una, no sé, algo en merchandising? Adelante. Eh, por medio de fotografías en digital, ¿verdad? Vale, le vamos a poner un póster. Ajá, ¿qué más? ¿Y? Y también en, 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 podría ser, eh, en grupos, eh, de emprendimiento, poder, eh, mostrar el producto y la promoción con palabras claves. ¿Ok? Acá vamos a poner grupos, ¿ok? Entonces, el paso número seis dice crear contenido de calidad, ¿ok? Entonces, ahora vamos, ¿verdad? Al paso número siete, ¿sí? Entonces, el paso número siete, ¿verdad? Acá por, ya no me, ya no, no me dio espacio, pero, sin embargo, es refinar todas las variables del proceso, ¿sí? Entonces, yo tengo que replantear mi público objetivo de solo mujeres o le puedo apostar a niños en, o sea, para la época escolar, un ejemplo. Por ejemplo, eh, solo estas dos empresas son las que más me interesan, incluso yo puedo investigar todas las empresas, saber a cómo lo dan, si dan planes de, de pago, aunque dudo, ¿verdad? Si los zapatos son buenos, si solo duran un año, si los zapatos, pues, el cuero, ¿verdad? No, no, no nos afecta con el sudor, etcétera. Eh, con respecto a, a la propuesta de valor, o sea, tenemos que refinar todo esto, ¿sí? Todo esto lo tenemos que reestudiar, replantear, eh, cambiar esa, esa percepción, ¿sí? Entonces, contenido de calidad. Acá, como le digo, es cómo medimos todas estas variables, ¿sí? Cómo podemos medir, por ejemplo, eh, las, las mujeres que compran zapatos, compañera Cecilia. Bueno, pues, yo diría que, tal vez encontrar el público, bueno, si estamos comenzando el negocio, como que hacer primero la publicación, ¿verdad? Y ver qué tanto, eh, respuesta tiene dentro de nuestros contactos. Entonces, ya de ahí, pues, pienso yo que muchas personas, bueno, yo sigo varias páginas igual de, son emprendimientos de zapatos. Sí. Y ellas, por ejemplo, preguntan como, ¿qué prefieres? ¿Tacón bajo? ¿Tacón delgado? O si prefieres tenis, cosas así. Entonces, el medio es como por medio de una encuesta, ¿verdad? Entonces, me imagino que ellas se van guiando, más o menos, por lo que su público, el que tienen en redes sociales, pues, es más, eh, como aceptado, dependiendo de, de los gustos que tengan ellos. Ok. Excelente. Entonces, con esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Es un ejercicio práctico que la invitación es que si lo hicieron con ustedes, ¿verdad? O lo van a hacer, ¿verdad? Con sus compañeros, ustedes lo puedan complementar, lo puedan mejorar. Marketing, como les digo, en la nueva realidad es procesos, sistematizados, estructuras de información. Muchas de las cosas, ¿verdad? Que les digo, es implementar, ¿sí? Como les digo, no se casen, ¿verdad? O no se enamoren tanto de su producto. Enamórense de eso, el problema, de las necesidades del mercado. Y todo vendrá, pues, por causa y efecto, ¿sí? Si nosotros no estamos haciendo acciones el día de ahora, si nosotros no estamos tocando puertas, no estamos viendo otras posibilidades, como les digo, el mercado es un océano infinito de oportunidades. Y les digo, dinero hay, ¿sí? Si no, vayan, les digo, a un mercado local y miren todo el comercio que se lleva. Desde las cinco de la mañana hay gente que está ahí, ¿verdad? Jalando bulto, gente que está haciendo negocios, haciendo networking, haciendo amigos, generando confianza. Y les digo, es bastante interesante, ¿ok? Vamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Si tienen la pizarra, ¿verdad? Hicieron el ejercicio conmigo, ¿verdad? La vamos a borrar rapidito. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es implementar otro proceso, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto, verdad? Para que ustedes visualicen, ¿verdad? Que no es algo complicado, sino que es algo, pues, que todos tenemos esa misma capacidad. Vale, ahora vamos al ejercicio, ¿verdad? Un poco rápido ahí, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Cómo crear una oferta de valor diferenciada, sí? Cuando me refiero diferenciada, me refiero a que está en el contexto de un producto o de un servicio, ¿ok? Entonces, ¿por qué se hace esto? Para que ustedes visualicen que todo lo que hagamos, ¿verdad? Tiene que ir con ese enfoque, con esa estrategia, ¿sí? Cuando me refiero a una propuesta de valor, es que está enfocado al producto y servicio que tiene concordancia con todos los elementos que se hacen, ¿verdad? En una organización o en un proyecto, ¿sí? Entonces, acá igual, ¿verdad? Tenemos la misma estrategia, ¿sí? Crear pasos sistémicos, pasos o estructuras de información para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, ahora, pues, lo vamos a enfocar a una pupusería, ¿verdad? Bueno, esto, como les digo, es relacionado a una pupusería, ¿sí? Ahora, si yo, ¿verdad? Hago o tengo una pupusería, ¿verdad? Yo tengo que saber, primeramente, quién es el público, perdón, identificar cuáles son las necesidades del público objetivo. Compañera Katia, ¿se encuentra por ahí? Sí, licenciado. Vaya, entonces, ¿qué necesidad tiene la gente que en el centro histórico, ¿verdad? Que en la mañanita pasa a las cinco, a las seis de la mañana, temprano, y va a la pupusería. ¿Qué necesidad tiene, según su criterio o argumento? La necesidad de alimentarse rápidamente antes de entrar. Alimentarse rápidamente. Miren, qué bonito y estratégico. ¿Qué más? ¿Qué otra necesidad tiene? Bueno, y en ocasiones llevan hasta para los compañeros de trabajo, ¿verdad? Ok, entonces, alimentarse rápidamente, alimentar sus compañeros, le vamos a poner, ¿sí? A veces a estos les hacen pedidos a uno, me traes tanta, pero hay que ver por ahí. Sí, eso sucede, ¿verdad? Ok. Vaya, ahora, el segundo paso, permítanme. Vaya, el segundo paso es analizar las empresas del sector o el área, ¿sí? Que están cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué empresas, verdad, o pupuserías considera que puedan estar ahí en el centro, cada cuánto de espacio? Por ejemplo, hay una pupusería que se llama Mimita, que está en el centro histórico. Vaya, entonces, vamos a suponer acá, ¿verdad? Le voy a ir ayudándome para ir agilizando el tiempo. Vamos a poner pupusería, ¿cómo me dijo? Milita, ¿verdad? Mimita. Ah, de Mina. Mimita. Así va. Con M, Mimita. Ah, de Mimi, ah, perdón. De Mimi. Va, entonces, Mimita va. Y aquí le vamos a poner cada cuadra, una pupusería, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Entonces, yo estoy estudiando la variable de mi entorno, ¿sí? Entonces, pueden ser tres variables, ahorita solo una por el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pero yo lo que quiero es que ustedes, vea, practiquen, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios ofrece la pupusería a las personas, verdad, compañera? Ingredientes de buena calidad. Vaya, le vamos a poner inocuidad, ¿verdad? Porque igual, por las cosas de la salud. Y ingredientes, ¿cómo qué tipo de ingredientes? Digamos, el mejor quesío para la elaboración. Y también, diferentes especialidades. Vaya, entonces, aquí le vamos a poner por el tiempo, la inocuidad, los ingredientes frescos y de buena calidad, ¿verdad? No buen sabor, ¿verdad? Ah, sí, de buena calidad. De buena calidad, ¿sí? Entonces, si miren, vamos parametrizando estratégicamente, ¿sí? Entonces, hacer una lista de características únicas de la pupusería. ¿Qué características considera que son indispensables? Tener. Ajá. Estar bien ubicados. La ubicación, sí. Si están en olilla y calle, es súper chévere, venden un montón. ¿Qué más? Un buen servicio. Ok, eso le llamamos atención al cliente, ¿sí? Atención al cliente y con rapidez. La rapidez, tiempo de entrega se llama eso, yo así le llamo, así la parametriz. Con entrega y tener diversidad de cosas para el cliente. Sí, porque solo de frijol con queso aburran, ¿verdad? Mucho. Sí. Es de tener con chile, con frijoles, de chicharrón, de ayote, de pipián, de todo, ¿verdad? Va, va. Ahora, probar la propuesta de valor. ¿Cuál considera que es la propuesta de valor en una pupusería, en el centro histórico? La diferenciación, o sea, ser originales. ¿Originales? ¿En qué sentido? Innovar. ¿Cómo innovar una pupusa? Por ejemplo, he estado escuchando que hoy hay hasta pupusas que se hacen de semillas de girasol, ¿verdad? Amarillas han de ser, quizás. No, no. No, es que había una de colores y yo guau, 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 en holocuiltas, pero no. Sí, como tener las tradicionales, pero también para que atraer. Ajá, acá va. La pupusa de chipilín con hoja, licuada o algo así, va. Chivísimo. Entonces, ajá, entonces la propuesta de valor la vamos a poner, originales del salvador la vamos a poner, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Con ingredientes que son de acá, ¿verdad? Y pupusas de semillas de girasol, ¿verdad? Está interesante eso, ¿ok? Bueno, de ahí dice el paso, perdón, quiero ver, son cinco, el paso seis, es que cómo medimos las variables en una pupusería, ¿sí? ¿Qué podemos medir en una pupusería, Katia? Como, digamos, por ejemplo, por los tickets uno se puede dar cuenta más o menos cuánto es lo que nuestros clientes demandan, ¿cuál es la...? Sí. ¿Qué más? ¿Los tickets de qué? ¿De compra? Los tickets de compra, podemos ver cuáles de nuestros productos son los que más vendemos dentro del catálogo o de la variedad que ofrecemos. Ok, ¿qué más? También la afluencia de las personas al lugar. ¿Afluencia o influencia? ¿Cómo es? El número de personas que asisten al lugar. Vaya, número de asistentes. Sería como las horas ticos, tal vez. Sí, ajá, asistentes las vamos a poner. Vaya, ¿qué otra variable? Nos falta una. Compañera Matilde, ¿le gustaría ayudar? ¿Qué podemos medir en una pupusería? Ustedes, ¿ustedes hacen pupusas de vez en cuando? No, creo que podríamos, la favorita. ¿La favorita? ¿Cuál sería la favorita? ¿Qué ingredientes son los favoritos? Vale, entonces, compañera Wendy, creo que por ahí la vi, ¿verdad? No se preocupe, ya vamos a abrir el micrófono, solo terminamos rapidito. Vale, si ustedes miran, en la nueva realidad, como yo les digo, este es un proceso estructurado, como les digo. Esto, ahorita estamos analizando seis variables para hacer posicionamiento estratégico y propuestas de valor que se diferencien en el mercado, ¿ok? Entonces, algo que tienen que hacer ustedes es que ustedes tienen que crear sus propios procesos, ¿sí? Algo que he visto en los emprendimientos es que no tenemos procesos definidos en El Salvador. No tenemos marketing digital. No queremos aplicar conocimiento de la ciencia, ¿sí? Pero, como les digo, ustedes pues tienen esa capacidad, tienen esa intuición, esa creatividad infinita, y esto, como les digo, es solo la punta del iceberg, ¿sí? Y esto se puede complementar con más herramientas, con mejores procesos, con mejores conocimientos, y esa es la intención, ¿sí? Con lo que hicimos con la compañera Katia, también con las demás compañeras, este es un proceso, ¿sí? Y esto, como les digo, les va a ahorrar tiempo, y lo que queremos nosotros como publicistas, como asesores de marketing, como asesores de, o community manager, es reducir problemas, reducir costos, reducir gastos, y ser rentables, ¿verdad? Rentables me refiero a que la empresa pueda subsistir, que pueda tener o superar su punto de equilibrio, ¿verdad? Superar la ganancia me refiero, ¿verdad? No los costos y gastos, y eso, como les digo, nos ayuda, ¿sí? A crear esos procesos sistémicos y a cambiar, ¿sí? Algo que tenemos nosotros que nos cuesta cambiar, que nos cuesta transformar una idea. Yo les digo, yo desaprendo muchas cosas y las vuelvo a reaprender. No me caso con ideas o axiomas que hasta cierto punto son buenos, pero cuando creces, uno los tiene que desaprender y volver a llenarse de ese conocimiento, ¿sí? Bueno, ya vamos casi finalizando, vamos a hacer el feedback. Compañera Wendy, adelante, nos levantó la mano y va a disculpar que no le dimos la palabra, pero igual. Díganme, ¿qué le pareció? ¿Hizo el ejercicio con nosotros? ¿Se equivocó? Cuéntenos, ¿cómo le quedó ahí, verdad? La estrategia de posicionamiento. Que es bastante interesante porque realmente es de parametrizar todos los días lo que uno tiene dentro de su negocio. En mi caso, ¿verdad? Mi esposo a veces me dice, mira, estas blusas no se vendieron, tranquilo, ya va a venir la clienta que se los va a llevar. Y viene el fin de semana y desaparece. Y me dice, ¿se te fueron? Bueno, sí, es porque cuando uno ya sabe qué tipo de clientes son los que llegan a nuestra tienda o nuestro negocio, al aplicar esas parametrizaciones, también hay que estar innovando con la moda, en mi caso. Porque la moda cambia, aunque la ropa no se vence, porque de una u otra forma la gente se la llega a poner y la busca. Pero siempre hay que estar al tanto del todo. La verdad que es muy interesante la clase del día de hoy y refuerza un poco más lo que nos han estado enseñando anteriormente. Ok, compañera Daniela, adelante, ¿hizo el ejercicio en la pizarra mágica o en el cuadernito de saberes? Sí, lo iba haciendo en el cuaderno. Va, cuéntenos, ¿cómo le quedó? Sí, dice que, bueno, yo solo le iba copiando el mío, todavía no lo he hecho. Pero sí, te juro, pues, que cada día, cada paso, vea, tiene un significado bien importante, ya que nosotros solo hacemos las cosas porque se nos vienen las ideas, vea, pero cada cosa tiene un fundamento. Y solo uno dice, bueno, me voy a poner un negocio y voy a sacarle el Google de donde más pueda, pero no entendemos los fundamentos de decir de dónde salió esto o de dónde puedo respaldar esto. Pero sí, me gustó mucho la clase de hoy, es interesante, es siempre. Ok, compañera Sara, cuéntenos, ¿hizo el ejercicio con nosotros? ¿Qué le pareció? ¿Se equivocó? Fíjese que no podía hacer el ejercicio porque entré tarde a la clase, lo lamento. Ok, entonces, pero si vio quizás tal vez alguna parte de lo que estábamos parametrizando, ¿sí? Entonces, cuéntenos. Bueno, realmente me pareció muy interesante, especialmente porque estábamos hablando del centro histórico, porque realmente me parece que es una zona donde sí se puede reactivar mucho el comercio. Ok. Compañera Matilde, me imagino que hizo el ejercicio con nosotros. Cuéntenos, ¿qué descubrió? ¿Se equivocó? Y ahorita yo sé que ya tiene un montón de ideas que ya mañana las va a implementar con sus amigas y sus clientas. Adelante. Sí, yo siento que este ejercicio me hizo darme cuenta que quizás, bueno, voy a hablar por mí, conozco mi negocio, pero quizás este tipo de ejercicios me podrían hacer conocerlo mucho mejor, manejarlo mejor, orientarlo mejor. Porque creo que, claro, tengo mi base y por eso tengo varios años en esto, pero definitivamente a la hora de ir implementando todo lo que vamos aprendiendo, le va a dar como un giro y refrescar, en este caso, la marca. Entonces, eso es lo que me llevo del ejercicio de hoy. Ok, excelente. Compañero Oscar Dañas, hizo el ejercicio con nosotros. Cuéntenos su experiencia, cómo lo va a aplicar y si esto considera que es importante para su proceso. Sí, muy interesante. Lo estaba siguiendo aquí en mi cuaderno y la verdad que es una manera que nos hace trabajar ordenadamente y siendo efectivos, porque de esta manera encontramos, identificamos las necesidades del público, analizamos la competencia y esto nos ayuda a mejorar la atención al cliente y poder este. Creo, 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 creo generar mayores ganancias en nuestros emprendimiento, en nuestros trabajos, ¿verdad? Así es que yo le agradezco por sus consejos y todo lo que estamos aprendiendo, pues, tratar de ponerlo en práctica día a día. Ok, excelente. Compañera Esther, ¿se encuentra por ahí? Hola, hola, compañera Esther. Buenas noches. Sí, estaba tratando de activar el micrófono. Ok. Bueno, lo que me pareció interesante del ejercicio fue cómo ver las diferentes variables que se pueden utilizar para diferenciar el negocio, ¿verdad? Porque cada negocio es diferente, aunque se vendan las mismas cosas, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se le imprime algo de único, ¿verdad? Para que llame la atención del cliente. Y eso me pareció bastante interesante y también cómo parametrizar, ¿verdad? Porque cada estrategia tiene que tener un resultado y uno tiene que ver cómo está dando resultado, ¿verdad? Para ver si se sigue con la misma estrategia o no. Así que me parece interesante. Excelente. Compañera Zuleyma, adelante. Hizo ejercicio con nosotros. Yo sé que usted es bastante disciplinada. ¿Y cómo ya lo va a aplicar en la práctica? Sí, estaba escribiendo los pasos y me estoy dando cuenta de que es una forma más ordenada de poder trabajar porque a uno se le viene idea, ¿verdad? Y trata de ponerlas en práctica, pero teniendo pasos a seguir, como que es más fácil. Les quiero compartir así rápidamente algo que se me ocurrió hace como unos 18 días. Se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp donde le apunté a las clientas más frecuentes y les puse que iba a crear un grupo en las historias que quién se quería agregar, que iba a ser un grupo de ofertas. Y la verdad, ahorita tengo más de 50 clientas que se han agregado al grupo. Quiere decir que cuando yo subo una prenda o algo que está en oferta, rapidito se ven. Porque solo la palabra oferta llama mucho la atención del cliente. Entonces, yo lo dirigí como al público más frecuente, pero en realidad se incorporaron muchísimas personas. Ok, le felicito igual, ¿verdad? Así como dicen los japoneses, ¿verdad? Los creadores de Six Sigma y Link Manufacturing, que son metodologías industriales, dicen, identificar el problema es el 50% de la solución. Entonces, si usted no tiene claros procesos en su emprendimiento, ya sea que sea pequeño, en su empresa, en su iniciativa de base tecnológica, muy difícil va a saber, ¿verdad? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus cuellos de botella. Y esto, pues, como le digo, no es algo que le diga yo, sino que hay teoría científica, hay metodología industrial, metodología de innovación, como de la Universidad de Stanford, de Harvard, de MIT, en Estados Unidos, que avalan estos procesos, ¿sí? Ahorita, pues, hemos visto solo pequeños pasos. Imagínense que ahorita, con la nueva realidad, con la evolución de los negocios digitales en la web 2.0 y web 3, estos procesos se hacen automatizados, ¿sí? Ahorita ustedes tienen que aprender manuales, porque igual tienen que tener los fundamentos, así como decía la compañera Daniela, es bien difícil que usted, por ejemplo, es como si quiera reparar un carro, pero no sabe los fundamentos de cómo funciona el carro, ¿verdad? Cómo funciona, de qué piezas está hecho. Entonces, esto es los fundamentos básicos de marketing digital, ¿verdad? Hoy hablamos de posicionamiento, de marketing estratégico, de alto valor en el mercado, etcétera, y esto es importante. Compañera Lizeth, adelante. No sé si hizo el ejercicio con nosotros, cuéntenos su experiencia. Hola, buenas. Este sí, lo iba haciendo, pero todavía me falta, la verdad, me falta. Por ejemplo, yo puse en el persona de 18 a 50 años, ¿verdad? Y tengo, digamos, otros negocios similares, que son cuatro o cinco, ¿verdad? El otro sería el tercer paso, hacer arreglos diferentes a los que ofrecen ellos, ¿verdad? Arreglos de chocolate, arreglos de flores. Entonces, que sea personal, que la gente se siente identificado con el arreglo, ¿verdad? Y en el paso cinco quiero transmitir responsabilidad, creatividad, confianza, ¿verdad? No solo que me van a comprar una flor, sino que todo lo que lleva atrás, arreglar una flor, ¿verdad? El seis no lo hice, el seis no lo hice, ¿verdad? Ahí me quedé. Pero, ¿y en el, en la propuesta de, de, en la, en la segunda parte? Sí, en posicionamiento. Me gusta mucho lo que, me gusta mucho de, de transformar, o sea, transformarnos, transformar una idea. Eso no lo terminé, ¿verdad? Ahorita, pero sí lo voy a seguir haciendo. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Y, yo tengo un poquito de conocimiento, pero si quiero crecer, tengo que, que cambiar muchas cosas. Tengo que transformar muchas cosas, muchos procesos, y mi pensamiento, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Mi pensamiento, mi forma de hacer las cosas. Ok, excelente. Compañera Salazar, que ahí mismo, Salazar, adelante. Se encuentra por ahí, con su argumento. Bueno, creo que la compañera le está fallando el internet, pero igual. Bueno, entonces, con esto finalizamos la sesión, pues, sin antes agradecer su disposición, su, su voluntad, su tiempo. Yo sé que todos hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Por conectarnos, por estudiar de manera digital. Y, como les digo, la reflexión siempre es que ustedes sean de mente abierta, sean flexibles a los cambios, a las transformaciones. Transformense a sí mismos, transformen su emprendimiento. Y, como les digo, las oportunidades existen. Si usted se enfoca, ¿verdad? Usted toca puertas, usted está en movimiento. Ahora, incluso hablábamos de las 25, de las 25 estrategias para adquirir 25 clientes, ¿sí? Y esto, como les digo, si ustedes, ¿verdad? Tienen dudas, igual, ¿verdad? Nosotros podemos ayudarles a que las resuelvan. Compañera Blanca, adelante. Sí, fíjense de que, bueno, yo tuve, con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo hice, más o menos, mi apuntito aquí. Ah, ok. Y fíjense de que, yo estoy viendo de que, sí, estoy teniendo esta cierta, cierta dificultad en la cuestión. Mi paso, este, número cuatro, de hacer una lista de características que ofrezco, ¿verdad? En mi emprendimiento. Sí. Porque, este, me he dado cuenta de que hay una persona que está poniendo las quesadillas a un menor costo. O sea, que prácticamente, yo, yo considero, ¿verdad? De que ella prácticamente está casi regalando el producto. O sea, le está ganando prácticamente cuarenta centavos cuando yo le gano, individual, setenta y cinco centavos a cada una. Sí, sí. Entonces, y fíjense de que, al ver la gente que está, este, o sea, a un menor costo, hoy solo esta vez, después de que, de que yo pedía cuarenta, este, que ese día, para, para cada día, ahora solamente pedí veinte, nada más. Y, y, este, y por eso le decía, o sea, por eso estaba viendo de que, en el paso cuatro, o sea, ahí es donde me está afectando el emprendimiento. Ok. Entonces, ahí, ¿verdad? Quizás dándole como un consejo para que mejore. Lo que yo le, entonces, yo lo que haría es una estrategia, incluso se llama marketing de guerrilla. Entonces, incluso anótelo, lo puede investigar en internet. Marketing de guerrilla es un concepto de, hay, incluso hay una tesis, ¿verdad? Hay una síntesis de eso. Y les digo, es marketing más estratégico todavía que del 5.0, el 4. Y esto, ¿cómo lo puede aplicar usted? Usted cree otros productos adicionales, que las quesadillas no sean sus productos principales, ¿sí? Que puede crear otros productos que sean como nostálgicos, que estén relacionados, pues, a la comida típica del Salvador. Busque otras líneas de productos, tal vez, las quesadillas no son el producto, ¿verdad? Estrella, pero la rentabilidad se la puede dar otros productos que esta persona no puede incluir. Adelante, compañera Gaby. Hola, buenas noches. Puedes comentar el caso de que, por lo menos, yo vivo en San Jólico. Hay una persona con mucho éxito que solo los domingos se dedica a vender quesadillas y se dedica también a vender tamales. Los da 50 centavos y la verdad es un gran éxito. Lleva un camión, ya sea en el parque o en un lugar estratégico, y ya tiene que todos los domingos a las 4 y media, 5 de la mañana, va a vender quesadillas y tamales. Y a eso de las 8 ya ha terminado. Entonces, para esas personas rentables, también como consejo para nuestra compañera de producto complementario para su venta, podrían ser los tamales o también, porque eso es como, puede hacerlo como algo tradicional, que todos los domingos la gente prefiera comer tamales y quesadillas en la mañana, porque eso se está dando aquí en un pico. Entonces, ustedes también lo pueden implementar en otros lados. Ok. Entonces, a eso se le llama la matriz MSOFT, ¿sí? Incluso ya la habíamos abordado, incluso la vamos a abordar mañana, no crean que se me ha olvidado esa variable. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Tenga 4 productos estrella, así como dijo el compañero. Puede hacer ya sea tamales, quesadillas. Entonces, ¿cómo evolucionan las quesadillas? Puede probar un tipo de quesadilla más especial o más premium. Entonces, cuando la clienta le diga, ¿por qué tus quesadillas son más caras? Entonces, usted tiene que decir, mire, los ingredientes que lleva son estos, lleva este producto que es importado, no sé, de México, por ejemplo, lleva eso. Usted tiene que argumentar el por qué su quesadilla es mejor que la otra quesadilla, ¿sí? Entonces, es como cuando a mí me preguntan, ¿cuánto vale una capacitación tuya? Le digo, depende, o sea, depende de qué, de tu presupuesto, o sea, si vos me decís que querés una capacitación de 500 dólares, yo te doy la de 500 dólares, pero si vos me decís que querés esto, entonces yo tengo que argumentar mi oferta de valor, incluso ahorita le dice la compañera que pueda vender atol típico, chocolate, puede vender incluso algo, yo he visto ahí donde la familia de mi papá, ¿verdad? La parte, hay una señora que vende yuca y es un producto único en el mercado y les digo, puede que las quesadillas sean poco rentables, pero otro producto te puede dar como el otro margen de rentabilidad mayor y puedes aumentar las ventas, ¿sí? Y yo he visto ese modelo que dice la compañera en que los días de al salir de misa, toda la gente va con su bolsita de tamales, de cuche, tamales de pollo, tamales de carne, y le digo, vende, y a la par venden las quesadillas, entonces las quesadillas no son el gancho, sino que el producto estrella son los tamales, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación, crea otros productos complementarios, mira lo que te sea más rentable, disminuir tus costos y gastos, y como te digo, eso como te digo, en economía eso se le llama ley de oferta y demanda, ¿sí? Entonces hay alguien que te está haciendo la, digamos, como el, el, el te está comiendo el mercado, entonces vos tenés que aplicar marketing de guerrilla, ¿qué es eso que te digo? Ser todavía más estratégico incluso, si vos ves que te, que hay personas que están quemando el mercado, así como decimos, ¿qué tenés que hacer vos? Vende directo con los hermanos en el exterior, ¿sí? Hace una comunidad de gente, de hermanos en el exterior, incluso yo conozco una emprendedora que, que hace directamente las quesadillas solo para hermanos en el exterior, y las vende cara, ¿sí? Y les hace personalizadas los tamaños, hasta figuras de corazones, hace yo digo, ¡guau! Entonces, es eso, ¿sí? Diversificación. Compañera Matilde, ¿pueda aportar adelante? Sí, justo eso iba a comentar que a veces no es, bueno, lo de tener otros productos definitivamente la puede, puede hacer que mueva siempre el producto más que solo la quesadilla, pero también yo he visto bastantes emprendimientos que no, o sea, que el producto puede ser un sorbete, pero ellos hacen el cono diferente y le ponen chipitas de donde no hay en otro lado, entonces es el mismo producto, pero con una presentación diferente, incluso si la gente decide comer ahí la quesadilla, usted podría ponerle un platito con que solo sea de un diferente color, el platito desechable y qué sé yo, una bolita de sorbete encima, entonces es como cositas que son pequeñas, pero que llaman la atención, y es el mismo producto también. Sí, incluso ahí aplica storytelling, de lo que yo les explicaba, el copywriting, entonces, por ejemplo, si usted vende una quesadilla, pues claro, ¿verdad? Entonces, póngale un nombre a esa quesadilla, por ejemplo, quiere la quesadilla Don Juan, la quesadilla María, María, no sé, la quesadilla, ¿verdad? El abuelo, el abuelo Pedro, entonces haga su propio storytelling, ¿sí? Y claro, pues como decía la compañera, agregue las figuras, también es importante, entonces haga, incluso le puedo dar una idea, mande a hacer unas bolsitas personalizadas, ¿sí? Y póngale hasta una dedicatoria, por ejemplo, a la persona que es la venda, ¿verdad? Como en Starbucks, que le diga, ¿cuál es su nombre? Ah, Juan, aquí va, aquí está su quesadilla con un empaque personalizado, aunque eso, como le digo, tiene que hacer la estrategia, tiene que probar, y esto, como le digo, no es algo que estemos inventando, en marketing es eso, cómo ganamos la mente en la conciencia de tomar decisiones del consumidor, y eso, como le digo, le va a resultar así. ¿Sí? Así que no sé si tiene, o le quedó más o menos claro ahí, compañera Blanca. Más que claro, profe, más que claro, y los compañeros, gracias, les agradezco, porque me han alumbrado ahí un poquito, con el simple hecho de uno andar dando un cafecito también, yo siento que la gente con eso ya es otra idea, lo que se les da a ellos. Excelente, y como le digo, busque, siempre se recuerdan que les decía en las sesiones anteriores, dominen un canal de adquisición de clientela, ¿sí? Un canal de fidelización, un canal de distribución, y un canal de producción y escalabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Es que, por ejemplo, si tu compañera con marketing de guerrilla, ¿verdad? Tu misma compañera de comunidad del mercado, te anda ganando ahí los clientes, vos, si ella, por ejemplo, ella vende, por ejemplo, en un mercado, vos vendés directamente en iglesia, ponés un puesto en iglesia. Si, por ejemplo, ella vende, por ejemplo, de casa en casa, vos vendés por WhatsApp a los familiares en Houston, en Nueva York, en Maryland, en Washington High, entonces, vos ya vas ganando el mercado, porque vos estás un paso adelante que ellos, ¿sí? Así que, bueno, con eso quizás finalizamos, pues igual nos pasamos unos minutos, pero es importante que ustedes miren que si trabajamos en equipo, podemos crear soluciones, podemos hacer marketing digital, posicionamiento estratégico, así como hablábamos ahora. Compañera Lizeth, adelante. No, 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 perdón, me equivoqué. Ok, entonces, como les decía, marketing estratégico, y esto, como les digo, nos va a ayudar a buscar, a crear alianzas estratégicas, amistad con nuestros clientes. Muchas personas dicen, no, es que los clientes solo son una transacción, yo les digo, no, los negocios son amistades, relaciones interpersonales, comunicación, confianza, y apoyo mutuo, ¿sí? Entonces, con esto, pues finalizamos, y sin antes, pues agradecer su tiempo, y nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.